En cuatro operaciones simultáneas, equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han logrado la captura de cinco miembros activos de diferentes organizaciones criminales. Es importante mencionar que en estas operaciones ha participado directamente DIPOL, la Policía Militar y la Policía Nacional. La primera de ellas se desarrolló en la colonia San Juan de Teucigalpa, donde se logró la captura de Carlos Alberto Uclet Roque, de 27 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Combar. A él las investigaciones lo vinculan de ser miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, encargado de la coordinación criminal de esta organización en diferentes puntos de la capital. A él se le responsabiliza de haber participado directamente en varios atentados en contra de operarios del sector transporte de diferentes rutas de la ciudad, hechos criminales ligados al tema de cobro y recolección de extorsión. Además, se le han aperturado nuevas líneas de investigación para verificar si él ha tenido participación directa en algunos homicidios que se han perpetrado tanto en la colonia Ato de Enmedio, Vía Nueva y sectores aledaños. Al momento de su captura, a él se le ha decomisado una escopeta calibre 12 con 10 proyectiles sin percutir, se le ha decomisado también 10 proyectiles para AK-47, una ganada de gas lacrimógeno, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y un teléfono celular. En una segunda operación simultánea, también desarrollada por los cuerpos de seguridad, se logró capturar a dos miembros más de la organización criminal Pandilla 18, quienes tenían nexos criminales directos con alias Combar. Los capturados obedecen a los nombres de Mayno Roberto López Acuña, de 18 años, conocido criminalmente con el alias de Bruchy, Melvin David Valladares Hernández, de 48 años, conocido criminalmente con el alias de Philips. A ellos también se les ha decomisado una escopeta calibre 12 con 10 proyectiles sin percutir, dos chalecos tácticos antibalas con leyendas falsas de los cuerpos de seguridad, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, dos teléfonos celulares y un vehículo turismo tipo taxi con registro 2550. Según no dado a conocer por los agentes que participaron en la operación, el historial criminal de alias Bruchy detalla que él en el año 2018 había sido capturado por la Policía Militar del Orden Público por los delitos de portación ilegal de armas, robo agravado y privación injusta de libertad. Sin embargo, él al salir de un centro penitenciario se reintegró nuevamente a las actividades criminales de la pandilla 18. Actualmente él era el encargado de recolectar fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión, las cuales eran exigidas mediante amenazas a muerte a operarios del sector transporte y también propietarios de pequeños negocios en la colonia Pedregal y sectores aledaños, mientras que alias Philips se le vincula a ser ranflero de la pandilla 18, encargado de trasladar tanto armas como algunos miembros de la organización Pandilla 18 para cometer algunos ilícitos en diferentes puntos de la capital. La tercera operación se desarrolló en la colonia Río Abajo de Comayaguela, donde se capturó a Moisés David Romero, de 30 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Colocho, a quien se le venía siguiendo la pista desde hace varios días por suponerlo responsable del delito de estafa continuada en perjuicio de varias víctimas mediante la modalidad de empresas fantasmas. Él había estado recluido cuatro años en el centro penitenciario de San Pedro Sula, sin embargo, al recobrar su libertad, pues nuevamente entró al mundo criminal. Finalmente, en una operación desarrollada en la colonia Francisco Morazán de Comayaguela, se logró la captura de Armando Josué Mairena Andino, de 29 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Tunco, quien según las investigaciones es miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha, encargado de recolectar fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión en diferentes puntos de la colonia Francisco Morazán y sectores aledaños. El historial criminal de alias Tunco detalla que él, en el año 2005, había sido capturado por los delitos de extorsión y asociación ilícita. Al momento de su captura, se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y un vehículo turismo.